Dos animales de verbo selvaje De abrazo mortal, de brillante y maldito linaje Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos Han renovado su piel y en este mundo envenenado Van engañando al Dios que hay bajo sus pies Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas Malete y rumbo directo al sol Han incendiado la ropa, ya han aprendido a bailar la vida Que no desnuden su libertad, son hijos del verbo amar Carne bendecida por la tierra, larga vida a los amantes Locos, grita al pecho su canción de guerra Viva esta revolución Y que viva el amor de los que besan desesperados Por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados Jura no te olvidar, ni el miedo a perder Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas Malete y rumbo directo al sol Ya han incendiado la ropa, ya han aprendido a bailar la vida Que no desnude su libertad, son hijos del verbo amar Men susrendido su bereit bats Muchas gracias Gracias Gracias.